Venezuela, en un cultivo de maíz, apenas llevamos sembrado el 30%. Para esta época, ya a principio de junio, deberíamos estar normalmente en el 90%. No lo hemos logrado nuestras metas por falta de combustible de diésel. Les pedimos a las autoridades gubernamentales que prioricen la distribución del combustible de diésel para acá, para el campo venezolano. Necesitamos producir comida para el venezolano aquí en nuestra propia tierra. Tenemos los insumos, tenemos la voluntad, nos falta el combustible de diésel.